ayer estuvo muy padre la boda nos divertimos bastante ahorita ya estamos haciendo las maletas guardando todo ahorita ya nada más me falta maquillarme y guardar todo lo de higiene personal y ya tendremos lista la maleta y vamos a ir a desayunar en el camino después vamos a pasar a una tienda a comprar un regalo que me falta y ahí nos vamos a comer con mis papás para hacer nuestro intercambio de navidad así que ese es el plan del día de hoy y la verdad es que dormimos bastante a gusto está nuestra cama y todo estuvo súper bien nada más que cuando vinieron a hacer bueno querían hacer el aseo nos despertaron nosotros estamos perdidos ya no pasamos a desayunar mejor pasamos aquí a uno a un oxo y vamos a comprar jugos y galletas porque ya son como 12 y media yo creo que vamos a llegar como a las dos o algo así y la comida con mi papá es tres y media entonces vamos a llegar como ya llenos y desayunamos bien y además de que nos daríamos más tiempo y no llegaríamos a la hora entonces pues nada más vamos a comer eso ahorita alberto está en el oxo y es el primer viaje que hacemos en que amelie está en su sillita sola y que yo me vengo acá adelante todo ese tiempo siempre me iba con ella atrás pero quisimos probar y si hasta eso sí se quedó nada más que le damos una paleta para que se entretenga y vean tiene toda la boca azul verdad mi amor pero el día de ayer en todo el camino se vino dormida entonces eso estuvo padre porque pues ya estuvimos como más tranquilos y no estuvo muy inquieta y pues ahorita igual ahorita va quieta entonces ahorita con las galletas y el jugo pues supongo que igual no sé si se duerma porque se acaba de despertar pero pues ojalá que sí un ratito ya estamos en la casa ya comimos con mis papás y ahorita nos subimos porque vamos a envolver los regalos bueno tanto en volver sino tenemos ahí unas bolsas entonces de regalo y ahí los metemos y ya para bajarlos pero antes vamos a ir por un pastel este para mi cuñada y ya hacemos el intercambio la verdad es que todos somos muy ansiosos obviamente quién no le gusta recibir regalos pues si estamos como impacientes les voy a enseñar rápidamente lo que les voy a regalar por ejemplo esta es para mi sobrino es una sudadera y se los voy a dar con estos tres cuadernillos para colorear y a mi sobrina como le encanta todo eso de el dibujo y cositas como pequeñas y manualidades entonces vi estos de por acá que yo no sabía que eran pero este se supone que si se dan cuenta que hay numeritos entonces le van a ir poniendo le tiene que ir poniendo la piedrita en cada circulito y pues esta actividad a ella le encanta y también le compré esta sudadera justo porque hace frío y me pareció bonita este el estampado el color entonces yo creo que le va a gustar eso espero a mi papá le voy a dar este suéter de por acá vean es así gris y últimamente está de moda este tipo de de cuello así con cierre y me gustó muchísimo así que este le voy a dar y mi hermano este dio opciones para lo del intercambio y a él le gustan ese tipo de playeras polo entonces le voy a dar esta y puso negra o gris entonces yo opté por esta gris clarita y mi mamá también dentro de las opciones puso en un chaleco de este estilo es negro y medio larguito entonces de vestir y pues yo creo que le va a gustar entonces eso es lo que les voy a regalar para esto del intercambio y luego encontramos una tienda que tenía el 35 y el 60 por yo nunca la había visto y tenían ropa pues bonita y agarré estas tres cosas ya saben que yo no me puedo resistir y más si tienen oferta así que primero es este suetercito cafecito aquí en cámara se ve como clarito se ve medio raro el color pero en realidad es un café fuerte vean y me gusta que esté así como flojito guanguito y es que como en navidad la vamos a pasar en un lugar frío pues éste me va súper bien de hecho por eso lo escogí para ponérmelo ese día y también había esta sudadera que la vi y me gustó un buen yo casi no tengo cosas cafés y ahorita justo me ahorita que estoy viendo escogí cosas cafés vean les digo que este tipo de cuello está súper de moda y está afelpada vean es como una sudadera crop top que espero que no me quede tan corta y pues la manga así y éste me gustó un buen y también este otro este esta sudadera este tipo de estilo no sé cómo sea pero no sé o sea me gusta como el aspecto que da y es así larga la escogí creo que una talla más grande no es cierto es esta ya l la escogí bastante grande porque justo así quiero que me quede o sea como muy guanga como las que he agarrado de alberto que me quedan así enormes así quiero que me quede está y por eso no escogí así y pues esas son las tres cosas que que yo me compré alberto también se compró ropa muy padre la verdad y pues ya ahorita este me toca este meter los regalos en las bolsas y este ir por el pastel ya están aquí los regalos envueltos la verdad es que nosotros nos encanta reciclar entonces son unas que ya tenía por ahí y 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 como vieron hoy nos tocó hacer la despensa pero nada más va a ser de esta semana y ahorita todavía nos falta ir al mercado a comprar algunas otras cosas y esta pequeña me anda aquí imitando verdad y vean así la la vestí y la peiné de esta forma para que al rato este que nos arreglemos ya para irnos este pues ya este peinadita y esta sudadera me la regaló mi mamá que fue la que le toqué en el intercambio hoy es en navidad por cierto y eso significa que vamos a estar con la familia de alberto y los mismos que fueron a la boda que son su familia de monterrey van a estar este ahí con su tía nada más que de camino nos vamos a hacer como una hora a prox y nos vamos a quedar allá entonces pues va a estar padre verdad mi amor y ya tiene como dos o tres años no me acuerdo que hicimos un intercambio entre todos es un juego y hoy lo vamos a hacer otra vez entonces a ver que nos toca de regalo y pues nada ahorita vamos a ir a también a comprar se nos antoja un pollo rostizado eso vamos a comer para que sea algo rápido este pues maquillarme arreglarme para podernos ir ya terminamos de comer y estuvo delicioso la verdad y ahorita nos vamos a comer una paletita estas son de cosco y saben deliciosas va a ser nuestro postre pues ya nos arreglamos y escogí el suéter que les enseñé el día de ayer este saco y este pantalón y pues ya así nos vamos a ir Amelie ya está abajo con mis papás y pues ya nos vamos a llevar un buen de cosas porque como les dije nos vamos a quedar allá en la noche y pues ya les enseñaré pues lo que hagamos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está el juego que les había contado de los regalos, ese fue el de los niños y el de los adultos es contar un cuento donde te van diciendo izquierda, derecha entonces vas pasando el regalo y al último de la historia pues te quedas con el regalo que te tocó, en mi caso fue una esponjita y ahí estaban los hombres a Alberto le tocó unas calcetas y una cosita que no sé cómo se llama pero va en el cuello ya estamos de vuelta aquí por la casa, solo que hicimos una parada en el mercado para comprar unas cosas que nos faltaron y pues como vieron, el día de ayer esa parte de la piñata estuvo súper divertida o sea hubieron visto cómo se aventaron todos, se pegaron, estuvo muy chistoso y hicimos como un juego de regalos como ayer en la noche llegó Santa, pues no sabemos qué le trajo a esta bebecita así que ahorita que lleguemos vamos a ver qué le trajeron pero esperemos que hayan sido cosas que le gusten y ya después nos vamos a bañar y después comer y así pero sí, el día de ayer la pasamos muy bien espero que ustedes también se la hayan pasado ay amigos, clarito escuché que alguien le había hablado a Amelie y por eso volteé, pero no, no había nadie, pero sí escuché una voz pero bueno, espero que hayan tenido una bonita Navidad con todos sus seres queridos, que la hayan pasado bonito que hayan recibido regalos y así obviamente les mando mis mejores deseos y gracias por ver mis videos, por suscribirse y a mí me encanta hacer esto y compartirles un poco de lo que hacemos entonces, pues ahorita les enseño la reacción de esta pequeña al ver lo que le dejó Santa Guau, ¿qué se hizo de ahí? Guau, ¿qué se hizo de ahí? Guau, ¿qué más hay allá? Guau mira, ¿de quién son? mira, ¿de quién son esos juguetes? ¿qué más? es para pintarte pero mira esos un pollito ¿para qué son esas? para mamá para el cabello a ver los otros los otros hija, los otros ¡córrele! tú puedes, tú puedes ¡muy bien!